El objetivo que tiene ahorita Joe Biden es pasar, le quedan dos años, pasar lo que resta de su agenda, que no ha pasado, ha pasado algunas cosas, pero otras no. Entonces, el llamado a la unidad. El tema más esperado fue el económico, por supuesto. Destacó esto de la creación de los 12 millones de nuevos empleos en dos años, que es importantísimo. La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Imagino, mi querida Braniff, que el asunto es el State of the Union. Te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, Pedro. Pues sí, si crees que voy a hablar del State of the Union, estás en lo correcto. Porque ayer fue noche de rendición de cuentas, Pedro. ¿No? Sí. ¿Cómo lo viste tú? ¿Cuál es tu evaluación? Pues mira, primero hay que decir que se presenta Joe Biden por primera vez ante un Congreso dividido, porque pues ahora no tienen los demócratas la mayoría en la Cámara de Representantes. Entonces, pues de primera instancia fue eso. Fue un discurso que es para dar cuentas no solamente al Congreso, sino a los norteamericanos, a los estadounidenses. Eso es importante destacar. Y lo hizo Joe Biden, pues quiero empezar con esto, quizá con la idea en la cabeza, Pedro, de impulsar su segundo mandato para el 2024, así como que en el horizonte quizás veía ya su figura como un candidato que busca la reelección. De hecho, muchos vieron este discurso como el inicio de su campaña por la reelección. No sé cómo lo veas tú, pero pues también un hecho que la mayoría de los que estaban ahí sentados ayer por la noche han expresado, ya sea verbalmente o por lo menos pensado, que no es lo correcto que un hombre de 80 años dirija al país más fuerte del mundo. Eso realmente es un hecho. Lo vi a él muy, muy energetizado. Lo vi muy bien en su discurso. Pronunció 7218 palabras. Ya sabes que aquí les encanta contar el número de palabras en un discurso. 7218 palabras fue un discurso largo, una hora con 20 minutos, minutos y un poquito más de corriditos. Lo vi bien, lo vi energetizado. Las grandes diferencias con hace un año cuando daba su primer discurso, pues son varias que me parece interesante destacar. Primero, pues esto de que es un congreso dividido. Dos, está flanqueado el año pasado por dos mujeres y lo decíamos hace un año, me acuerdo perfecto, que decíamos, qué icónico ver a Joe Biden y atrás a dos mujeres, Kamala Harris como la vicepresidente y Nancy Pelosi en aquel entonces, líder de la Cámara de Representantes. Y ahora pues está Kamala Harris y Kevin McCarthy, que es el líder de la mayoría republicana, ahora es el líder de la Cámara de Representantes. Esa es una primer diferencia. Otra diferencia es que en aquel entonces el clima era Ucrania. Había pasado seis días en aquel entonces de que Rusia invadía Ucrania. Entonces era el tema caliente. Hoy el tema caliente, o lo que se esperaba, pues es China. Por supuesto, esta tensión que hay entre estos dos países. También me gustó ver los invitados, Pedro. Te voy a poner la fotografía, porque si vemos los invitados en estas States of the Union, pues te dice mucho de lo que va a ser la agenda del próximo año. De izquierda a derecha empiezo yo con Bono, que es el vocalista de U2, que es un activista político y ha actuado muchísimo en contra o para detener el HIV, SIDA. Entonces ahí está como invitado. Después al lado de él está Paul Pelosi. Es el esposo de Nancy Pelosi, que hay que acordarnos que fue duramente atacado en su casa en San Francisco. Esto es un ejemplo del extremismo que se vive en estos momentos en Estados Unidos. Después vienen los padres de un afroamericano que fue abatido por la policía. Este tema de la brutalidad policiaca que sigue presente aquí en los Estados Unidos. Después está Brandon Tsai, que es el que desarmó a este hombre en este tiroteo terrible en California, en Monterrey Park. Y pues, ¿qué hace? Pues es el símbolo del heroísmo norteamericano. Después viene Doug Griffin, que es la hija. Tiene una hija. Tiene una hija. Lamentablemente murió por este terrible, la pandemia del fentanil. El fentanil muere y pues evidentemente un tema importantísimo. Este del fentanil que cruza por la frontera de México hacia los Estados Unidos. Y al final pues está Oskana Markova, que es la embajadora de Estados Unidos en Ucrania. Un tema pues ahí está, dos años, dos años de esta guerra. Entonces, importantes los invitados. Lo más destacado de la noche, para mí, el llamado a la unidad, Pedro. El objetivo que tiene ahorita Joe Biden es pasar, le quedan dos años, pasar lo que resta de su agenda, que no ha pasado algunas cosas, pero otras no. Entonces, el llamado a la unidad. Y este llamado estuvo desde el principio hasta el final. Y así empezó el discurso, con el momento, very nice, el mejor momento pues cuando entra, le da la bienvenida y felicita a Kevin McCarthy de haber sido electo líder de la Cámara de Representantes, que es de otro partido. Y que acuérdense que cuando entra Donald Trump en aquel momento, la que estaba ahí sentada era Nancy Pelosi y le rompe el discurso en la cara. Entonces, mira cómo le da la bienvenida. En el momento más nice de la noche, pues para mí fue este. Speaker, I don't want to ruin your reputation, but I look forward to working with you. I don't want to ruin your reputation, Mr. Speaker, but I'm waiting for the moment to start working with you. Looking forward, he says looking forward. Bueno, ese es el momento en el que parece que todos se llevan bien, ¿no? Que todos se llevan bien. Pero bueno, ese es el tema. Es así, Pedro. Es el llamado a trabajar juntos y lo destacó Joe Biden en su discurso. Destacó cómo han trabajado juntos en estos primeros dos años. Uno, cuando aprueban toda esta ayuda a Ucrania, es un ejemplo. Otro, cuando pasa el tema de la infraestructura, dinero para puentes, todo lo que es la infraestructura de Estados Unidos, aprobado por ambas cámaras. Ahora, da el dato de que 300 propuestas que él dio fueron aprobadas por los republicanos. Entonces, eso para mí es muy importante. Aquí tiene la oportunidad estos próximos dos años de mostrar su músculo político para ver cómo va a manejar estos consensos, sobre todo ahora que no tiene la mayoría en las cámaras. Y pues es bueno para eso. Él ha estado ahí más que cualquier otro de los que ahí hubiera estado, 36 años negociando como senador, tantos años, y luego vicepresidente y luego presidente. Entonces, él sabe de eso, ese sí. Y es un momento muy raro este, Pedro, hablando de la gente que se lleva bien. Es el único momento donde vemos a tantos, tan diferentes congresistas, militares, ministros de la corte, políticos, socializar, platicar cuando llegue y cuando se va. Entonces, es muy interesante ver hasta la comunicación no verbal. El tema más esperado fue el económico, por supuesto. Destacó esto de la creación de los 12 millones de nuevos empleos en dos años, que es importantísimo. Más de los creados en 40 años los ha creado en dos años, lo destacó Joe Biden. La inflación la puso como un problema global. Sabemos que ya tocó techo, incluso ya va para abajo en los Estados Unidos. No habló de una posible recesión, no se escuchó eso. Destacó el tema de la infraestructura. El momento más álgido de la noche, pocos, pocos, comparado con los que veíamos con Donald Trump, que es un provocador profesional, fue cuando dice Joe Biden, algunos de los que están aquí están en contra de que se suban los impuestos para los más ricos, para las grandes corporaciones y, en cambio, quieren quitar recursos para el sistema de salud, el que se llama Medicare y Medicaid. Este fue el momento más álgido donde Kevin McCarthy movió la cabeza y por allá atrás escuchábamos a Marguerite Taylor Greene gritándole mentiroso. Mira, vamos a verlo. Los republicanos quieren Medicare y Social Security a sunset. No estoy diciendo que sea la mayoría. Déjame decirle a ti, a alguien que se preocupa, contacte mi oficina, te daré una copia, te daré una copia de la propuesta. Eso significa que el Congreso no vota. Liar, liar, le gritan, ese, ese, la, la, esta siempre ha dolido mucho, ¿eh? No, Mayor y Taylor Greene hasta se ha manejado como que es la posible, si es que Donald Trump se lanza, su posible vicepresidente. Imagínate, si tenemos a un Donald Trump así, este, con un Mike Pence, que es como, como un cero a la izquierda. Imagínate con alguien que le dé cuerda, Pedro. No, no, no. China, es un tema esperado. Pensábamos que iba a tratar de bajarle la temperatura al tema con China, pero pues yo lo vi al revés, porque cito lo que dijo, nombren a alguien que quiere estar en el lugar de Xi Jinping. Esto pues es un insulto definitivamente para Beijing, por supuesto. No hizo alusión al globo espía, pero bueno, ahí estuvo este tema de China. Me parece que dejó claro que si China actúa en contra de la soberanía de Estados Unidos, pues Estados Unidos iba a actuar en consecuencia. Nada nuevo en general, nada nuevo, lo esperado. Podríamos decir un discurso a vintage de frases ya usadas anteriormente por Joe Biden. Y nada más para finalizar, 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 la respuesta a este State of the Union estuvo a cargo de la que fue vocera de Donald Trump. Ya lo habíamos comentado ayer, Sarah Sanders, Sarah How can be Sanders, que es gobernadora ahora de Arkansas. Y ahí el contraste juventud en contra de mucha edad. Y básicamente lo que dice Sarah Sanders, te lo voy a poner, pero dice que no le creyó nada a Joe Biden en el discurso. Mira, vamos a escuchar esto ya para finalizar. Fíjate que no me gustó de Sarah Huckabee el que se ubicara ella como la más joven gobernadora y hablara del presidente como el más viejo que ha gobernado el país. Pero viejo en un sentido peyorativo, denostativo. Y ella joven, como diciendo, pues aquí está la pujanza. Yo creo que el equilibrio es la sabiduría, la aplicación de la política de manera inteligente. Que eso puede ser más característico de un viejo que de un joven. Pero, en fin, Huckabee se vio absolutamente negativa ante el mensaje de Biden. Y habló mucho en tono personal. Yo, a mí, me pasó, papá, 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 mi mamá. En fin, fue una... Creo que fue una especie como de patada de ahogado republicano que no muchos republicanos incluso pudieron haber aceptado. Ese es mi punto de vista. Sí, coincido contigo. El tema de la edad de Biden, por supuesto, es desde el punto de vista de las capacidades y no del tema peyorativo. Así no lo han puesto los demócratas. Muchos que quieren que sea otra persona la que esté al frente. Pero no desde el punto de vista peyorativo, como Sarah Sanders, por supuesto. En ese momento no. Así es que, pues ahí está este asunto. Vamos a ver qué pasa. Gallup nada más dice que la gente, la mayoría, se siente con menos capacidad adquisitiva que el año pasado. O sea, hay pesimismo en los Estados Unidos en cuanto que se sienten peor que el año pasado. Ese es un dato interesante de cara a las elecciones. Y pues la desaprobación de Joe Biden en este momento, viendo a FiveThirtyEight, es 52.2%. Así es que, momento de definir candidaturas, Pedro. Vamos a ver. Yo sigo viendo a Joe Biden como el que se va a lanzar. Vamos a ver qué sucede. Pero pues se pone buena la cosa. Se pone interesante este asunto. Fíjate, estaba yo viendo en la lista de los senadores, hay por lo menos una decena de senadores en los Estados Unidos que están a punto de cumplir 90 años. Diez de los senadores más influyentes, tipo Mitch McConnell, gente así, que están ya entrando casi en el proceso nonagenario en el Senado norteamericano. Y le dio su lugar a Mitch McConnell, ¿no, Pedro? Y le dio su lugar a Mitch McConnell y le dijo, aquí está uno de los hombres que más han servido, en términos de años, en el Senado norteamericano, en la historia, como balanceando yo y también Mitch McConnell. Bueno, Adriana, como siempre, hay creo que muchas cosas que derivarán el asunto de la infraestructura, de la reconstrucción de la infraestructura de los Estados Unidos. Se me hizo importantísimo. Y, bueno, hay mucho, mucho de qué hablar. Y a lo largo de los días, seguramente derivarán muchos de estos temas. Te mando un abrazo y, como siempre, te saludo y te abrazo. Gracias, Pedro. Igual por allá. Soy tu amiga Adriana Braniff y hoy te quiero recordar cuatro cosas que son muy importantes para nosotros. Uno, dale me gusta, dale like a todas nuestras transmisiones y videos en todas nuestras plataformas. Dos, comenta en Central FM Equilibrio. Tu opinión es muy importante, ya sea en los chats en vivo o en los comentarios. Te queremos leer. Tres, comparte. En tus redes sociales, con amigos, con familiares, en tu WhatsApp, así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz. Y, finalmente, suscríbete. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.